Grandísimo triunfo de Vélez, un triunfazo, el que se llevó el Fortín desde Alta Córdoba, que jugó contra un instituto que no le salió nada, que sintió la ausencia de un 9, pero Vélez con una línea de 5, que vamos a estar repasando, con Jara como figura, y con esos detalles con los que se ganan este tipo de partidos, pudo sacar un encuentro difícil, un partido que lo podía complicar muchísimo, y comenzar a acomodarse un poco de cara a lo que van a ser tres partidos importantísimos. Vélez no puede dormirse y tiene que seguir construyendo a partir de esto. Demostró cuáles son los jugadores y cuáles son las piezas que hacen que Vélez cambie. Una de ellas, Brian Romero. Vélez no puede jugar sin Brian Romero, se nota mucho la presencia, y cómo el equipo es otro cuando el 9, ex River, es titular en Vélez. Venía con una lesión, venía con una molestia, pero también genera espacios para que Santi Castro tenga el partido que tuvo. Vélez con Brian Romero y con Santi Castro puede consolidar una dupla más que interesante de cara a estos tres partidos que se vienen, y además tenés una línea de 5 y una nueva posición para Leo Jara, que como central, primero salvó las papas porque cortó lo que podía ser un gol de Instituto para el empate, y después también se mostró como una opción interesante a la hora de la salida. Está bien, no siempre tiene estos partidos Leo Jara, pero me parece que Vélez demuestra que con tres centrales, por momentos, le da otra dinámica a sus laterales, porque Elías Gómez, junto con Claudio Aquino, por el sector izquierdo, complicaron muchísimo al 4 de Instituto. Le salieron todas a Vélez en el primer tiempo en la fase ofensiva. Está bien, no llegó al gol y mereció más goles. Ya nos vamos a meter con el tema del arbitraje. Y no solo vengo a hablarles de Vélez, sino también de la mejor casa de apuestas. Estoy hablando, obviamente, de 1xbet, que tiene las mejores cuotas, retiro instantáneo, y además, yo les dejo el link acá abajo en los comentarios y en la descripción. Además, tienen mi código 1xfacu1x, donde ustedes se registran, aplican mi código y obtienen un bono de bienvenida de más del 100% de su primer depósito. Así que no lo duden, regístrense en 1xbet, pongan el código 1xfacu1x y arranquen. A jugar con responsabilidad en la mejor casa de apuestas. 1xbet, ¿dónde va a ser? Uno pregunta, o preguntaba en River, y te decían, Elías Gómez es un jugador ideal para jugar con línea de 5. Bueno, dicho y hecho, ayer tuvo un gran partido Elías Gómez, que en la fase defensiva le cuesta mucho, pero que en la ofensiva, junto con Claudio Aquino por izquierda, complicaron muchísimo a Instituto. Instituto que, lo dijo Davove, tuvimos un partido de mierda, dijo Davove, es esas noches que no te sale nada. Y eso también es mérito de Vélez. Mérito de un equipo que supo manejar los tiempos, que como siempre está acostumbrado a sufrir, pero que con Santi Cáceres encontró un equilibrio dentro de la mitad de la cancha, donde hay un jugador a quien darle la pelota. Creo que fue el eje, creo que se adueñó por momentos del equipo, y ojalá Santi Cáceres, en este retorno, en este afán de volver a ganar ritmo, pueda consolidarse como el 5 de Vélez, que es una posición que, en lo que yo pienso, falta y es una posición que todavía no se consolida con ningún nombre. En un momento fue Méndez, en otro momento puede ser Garayalde, pero Santi Cáceres, en un buen nivel y sin lesiones, tiene con qué quedarse con el puesto de volante central en Vélez. Al lado un José Florentín, que se sacrifica, que parece otro, y que va al frente como loco, porque el paraguayo está teniendo un gran nivel, un gran nivel. Podemos hablar de sus limitaciones futbolísticas, pero en el plano de ocupar espacios, de siempre ser una opción, y quizás no ser el más claro con la pelota. Y también Claudio Aquino, por más que sea un jugador intermitente, en algunos momentos del partido, lo decimos siempre, él juega una horita, él juega una hora, 60 minutos, son los que Claudio Aquino juega, pero aún así es el jugador más influyente en cuanto a los resultados. Con un lateral que te saca y te manda al área, con un tiro libre como el de ayer, que descoloca a Rofo y termina siendo un golazo, desde la época de Mancuello y Ricky Álvarez, que no se veía un gol de tiro libre en Vélez. Claudio Aquino es el jugador más influyente en cuanto a resultados, sumado a Santi Castro, obviamente, pero es el jugador que más influye en cambiar la dinámica de un partido. Una jugada de Claudio Aquino te puede cambiar un partido y es un gran refuerzo que ha tenido Vélez. Y con un arquero que debuta y ya se va con el arco en cero, la emoción, la historia que veníamos comentando de Lautaro Garzón y esta sensación de que son los que están. No está Burián, Chila Gómez lesionado, son dos arqueros, Burián como Chila Gómez, demostraron que en algunos momentos no se puede contar con ellos, ya sea por lesiones y también por otras prioridades a las que se les tiene que dar lugar, lo digo desde acá, se les tiene que dar lugar, me parece que no estaría bien enojarse con Burián. Sí, hay que ver el tema de la sanción o si atiende o no el teléfono, que eso se está diciendo mucho. Bueno, eso es otro tema. Pero me parece que Lautaro Garzón puede adueñarse de un arco que no tiene dueño. Hay que ver cómo le va Garzón, pero la puerta abierta está. Creo que Chila Gómez y Burián se encargaron los dos en diferentes momentos de abrirle la puerta a otros arqueros. Y es más, la Secretaría Técnica es la que no trae un arquero finalmente, porque el gallego Méndez sí lo quería. Así como digo esto, es una irresponsabilidad que Lautaro Garzón tenga que ser el arquero de Vélez. ¿Para qué están ustedes? Quiero que me digan en los comentarios. ¿Para que vuelva Chila Gómez? ¿Para que vuelva Burián de Uruguay y ataje? ¿O para que se quede el pibe? Y quizás, entre buenas y malas actuaciones, podrán meterle un gol. Lo digo porque quedan tres partidos. Después se tendrá que traer un arquero. Pero quedan tres partidos. ¿Atajar tres partidos con el Chila Gómez o con Burián? Y Lautaro Garzón, hoy te digo, quizás es mejor que ataje Lautaro Garzón y ya está. Que se juegue, que tenga la oportunidad de su vida y que con tres partidos, ¿quién te dice que no puede ser el arquero de Vélez en 2024? O que sea el arquero suplente luego porque Chila Gómez y Burián se van a ir. Pero no es un mal partido de Vélez, claramente, y mereció más. ¿Por qué no pudo tener otro gol? También por situaciones cerradas, como la de Brian Romero, como la de Santi Castro, que se termina yendo, un cabezazo de Florentín. Y después también te encontrás con un gol anulado nuevamente, con Merlos, que comenzó a inclinar un poco el partido. Y con esas chiquititas, esas jugadas que te van siendo muy puntillosas y que te van tirando el equipo atrás o que te van haciendo tener un tiro libre para defender, que terminás sacando un gol en la línea, que son centros venenosos, que Instituto es vivo, que Instituto es bicho, que sabe que con esas pelotas podía empatar el partido y con otra no, porque Instituto, en cuanto a juego, no estaba proponiendo mucho. Y además, la situación de estar peleando el descenso, estás jugando como visitante, tenés la chance de volver a ganar y encima el árbitro comienza a cobrar tiros libres, comienza a dejarse ir algunas pelotas que vos considerás que son falta, como una situación que hubo en el área con Joaquín García, si no me equivoco. Después, el gol anulado, no se entiende mucho qué cobra Merlos, Vélez, obviamente, está en todo su derecho de sentirse perjudicado, pero también, por el otro lado, Vélez tuvo otras chances que no aprovechó. El segundo gol a Vélez le venía muy bien, porque era el knockout de Instituto. Lo dejaste vivo hasta el final y sobrevivió Vélez. Vélez sale vivo de Córdoba y se llevó un triunfazo. Ahora, quedan tres partidos y lo venimos diciendo siempre en este canal. La clave es ganar dos partidos seguidos. Vélez va a tener que ganarle a Talleres. Si le gana a los dos equipos cordobeses, vas a jugar contra Argentinos y contra Colón, equipo que hoy está descendiendo. Está hasta este momento, en el momento que se está grabando este video, Vélez está a cinco puntos del descenso. Vélez necesita ganar dos partidos. Podrá hacerlo, tendrá que enfrentar a Talleres y tiene que proponer otra cosa. Se mantendrá la línea de cinco. Brian Romero cómo terminó el partido como para ser el nuevo titular junto con Santi Castro porque es una línea que se tiene que repetir. Creo que ya está muy claro que en cuestiones de equipo no vas a encontrar nada distinto, pero sí podés en cuestiones de nombres. No es lo mismo Castro con Piscini que Castro con Romero. Entonces, con los nombres podés hacer mucho. En cuanto a la dinámica, creo yo que Vélez encontró un partido donde pudo aprovechar tanto la superioridad numérica en situaciones de ataque y también mucha solidez defensiva que le vino bien contra un instituto que sin un nueve fijo porque maravilla el delantero que ya convirtió 17 goles en el año no estaba, no estaba Lucas Albertengo. Entonces, Vélez también aprovechó esa situación y con una línea de cinco o sin mucha referencia de nueve institutos no pudo hacer mucho. Todo lo veremos a partir de que termine el campeonato y también las elecciones que va a haber en Vélez. El 4 de noviembre, el 5 de noviembre va a estar jugando contra Talleres. Se vienen cambios importantes en Vélez y no lo digo solo en cambios a nivel dirigencial sino también a nivel futbolístico, a nivel de jugadores, a nivel de plantel, Chila Gómez, Burián. Hay que ver qué sucede con Jara y su contrato. Van a volver jugadores de préstamos como Boussat. Una nueva dirección de fútbol, una nueva secretaría técnica donde ya hay nombres por lo menos en la agrupación de Lalo Rado que ya dio nombres con Alejandro Tocali y con Leandro Gracián, el Tano Gracián que laburó en Boca. Ya vamos a estar hablando de todo eso. Pero el panorama es interesante. Es interesante a partir de que te salves del descenso. Además, Vélez está tercero en la zona A. Así que, ¿qué va a pasar? ¿Se clasifica a Vélez? ¿No se clasifica? ¿Se salva del descenso? Ustedes ya saben mi opinión. Díganmela de ustedes. Nos vemos. Chau, chau. Chau.